Una semana muy especial, una semana donde la indignación ciudadana quedó en el centro del escenario político con el aumento de las dietas de los senadores que a su vez agregaron algo más porque después surgió que ya no son 12 dietas sino son 13 por el tema de los medios aguinaldos ¿Sabes lo terrible de esto? Yo no soy de discutir todo el tema de honorarios, sueldos, dietas pero que lo hagan de cara a la sociedad Cuando no lo haces de cara a la sociedad, lo haces de forma prácticamente clandestina como lo hicieron porque tampoco dijeron de qué se trataba, sino hablaron de una resolución, dieron el número de resolución no lo expusieron en una votación nominal que se hizo muy rápido está hablando de que ellos saben que el desencanto, que la bronca, que el hastío que hay con la dirigencia política no se terminó, sigue latente A pesar de todo esto, el gobierno nacional obtuvo su primer triunfo legislativo desde el 10 de diciembre a la fecha porque logró el objetivo central que era la nominación, darle el acuerdo a la nominación de los seis candidatos a embajadores del país pero fundamentalmente había uno que era central en la discusión por todo lo que se había producido en la comisión de acuerdos que era el futuro embajador en la República de Israel O sea que logró el objetivo Sobre todo por la locación, ¿verdad? Donde estaría establecida la embajada que no es un tema menor Por el tema Jerusalén, exactamente Pero, digamos, había tenido serias objeciones Había tenido discusiones muy fuertes con la senadora por Catamarca ex gobernadora de esa provincia, Lucía Corpacci y también había tenido una diferencia muy profunda con el presidente de la Unión Cívica Radical y senador por la capital Martín Lustó Capítulo aparte le pido, que hablemos luego de Lustó Sí, sí Porque las redes sociales se lo devoraron Literalmente como un Pac-Man a un fantasmita Sí, sí Y me hago cargo de la analogía, digamos No, no, y yo creo que es así Y esto lo pongo entre paréntesis Creo que le está haciendo muy mal a la Unión Cívica Radical su presidencia Creo que está bastardeando a un partido centenario Creo que no está a la altura Un hombre que privilegia sus intereses personales Sobre el interés de todos sus simpatizantes o afiliados O votantes de la Unión Cívica Radical Me parece que es un tema Yo creo que en algún momento En uno de los datos futuros lo dije Esperen noticias porque creo que puede tener efectos políticos importantes La presidencia de Milay en el radicalismo Creo que está generando demasiadas Demasiadas contradicciones Hablamos de Martín Lustó Estoy hablando de Martín Lustó Y puso al radicalismo Porque yo lo tengo que juzgar Como presidente de una institución fundamental Según dice el artículo 38 Y puso al radicalismo en el no lugar El no lugar en política Es lo peor que le puede pasar a un político Y a un partido político El no lugar es ¿Qué es lo que le estoy diciendo a la sociedad? ¿A quién me estoy dirigiendo? Yo lo dije en su momento Que era muy difícil Para la Unión Cívica Radical La figura de Martín Lustó Porque históricamente Si vos analizás el voto radical Tiene mucho que ver con un voto del interior Con un voto ganadero Con un voto agricultor Con un voto de campo Muchas veces acompañaron Obviamente con la aparición del PRO Se pudo cambiar Pero en general Fue un voto siempre muy de clase media Y pusieron a un presidente Que quedó estigmatizado Como ser Como la figura central y protagónica De lo que fue el enfrentamiento Con la resolución 125 En el cual él como ministro de Economía Del gobierno de entonces A cargo de Cristina Fernández de Kirchner Ideó Esa Esa resolución Entonces Digamos Hay una contradicción absoluta Entre los intereses Por eso estoy hablando Que es muy peligroso Privilegiar el interés personal Político De una persona Cuando sos presidente del todo De todos Dentro de ese partido Digo A partir de ahí Te diría Que lo peor que hoy le está pasando A Martín Lutó Es que quedó totalmente estigmatizado A pesar De que todos De alguna manera A pesar que hoy Están diciendo Yo no tengo nada que ver De los senadores La figura que quedó estigmatizada Nuevamente Es Martín Lutó Y si me permite Una consideración Que es lingüística Pero que entiendo Que en este caso No es menor Cuando uno habla de A mano alzada Tiene una doble acepción Lingüística Una es Levanto la mano Y la otra Usted que es un señor Muy joven como yo Pero sabe Que muchas veces Se pedía que una nota Por una cuestión Gras por lo que fuere Fuese a mano alzada Lo cual implica Ponerle la impronta Implica ponerle la firma A mano alzada Quiere decir Con tu propia mano Con tu pulso Escrito de la mente Hacia la mano De la mano Hacia la tinta Y hacia el papel Y ahí está el compromiso Ese es el compromiso La actitud De Martín Lutó De semi-esconder La mano Y aquí hago el gesto Implica Justamente Para el común Denominador De la gente El esconder Tu decisión Y el no compromiso Porque digo La lectura lingüística Es a mano alzada Hasta acá Es decir No termino la firma Es muy complejo Digamos De dilucidar Por qué tomó Esa decisión Eso que estás planteando De la forma Que lo hizo De la forma Que lo hizo Es un sino Vergonzante Exactamente Y quedó Estigmatizado En el común Como La persona Responsable Cuando todos Fueron responsables Exactamente O sea Vos te das cuenta Y ahí es donde Genera La picardía Como ser humano Y fundamentalmente Como político Y a mí me parece Que Martín Lutó Es un excelente Economista Pero me parece Que todavía Le faltan Muchos kilómetros Muchos kilómetros Para poder ser Un buen político De ahí Lo difícil Que le está haciendo El radicalismo Su presidencia Cierro paréntesis Sí señor Digo Y empecé a mirar Karina Y a todos los oyentes Empecemos a mirar La Cámara de Diputados De la Nación La Cámara de Diputados De la Nación Pasa a ser De acá Hasta Diría La primera Semana de Mayo La Caja De Resonancia De la Política Argentina ¿Por qué? Porque está en tratamiento Dos proyectos de ley Que son fundamentales Para el gobierno Y a su vez Es el antecedente Para poder llegar De la mejor forma Al 25 de mayo En la provincia De Córdoba El famoso pacto Que convocó El presidente De la República El primero De marzo Último Pregunta Pregunta Solamente ¿Los diputados Van a permitir Que siga todo Como si nada Pasara Con respecto A sus dietas? ¿O dentro De esta negociación Que se está dando En el cual La Cámara de Diputados Pasa a ser Esa caja De resonancia Política Y la necesidad Que el gobierno Nacional Tiene De lograr La media sanción De la ley Bases Y de la ley Fiscal ¿No vamos A estar hablando Por ahí En las próximas Semanas De la dieta De los diputados Nacionales? ¿Cuál es la diferencia Entre el senador Nacional Y el diputado Nacional? Que uno Representa Las provincias Y el otro Representa El pueblo? Digo Me parece Que Una situación Que realmente Generó Muchas dudas De todas Las dudas Que viene Teniendo La política Argentina Y voy Cerrando Con esto Agregando Un tema También Muy importante Que se va A producir La semana Entrante El día Martes Que es La marcha De los sectores Universitarios Que creo Que también Ese hay que Seguirlo Con mucho Detenimiento Porque ahí Está Lo que yo Llamo El ADN De la clase Media Argentina Siendo que El gobierno Llamó A las universidades En las últimas Horas Para comunicarles Del incremento Del presupuesto Que reclamaban Las universidades Porque se Redujo Corríjame En un 40% No se recompone El 40% Completo Pero si se va a recomponer Una parte A pesar de lo cual Se decidió Continuar con la marcha Disculpeme que lo interrumpía Claramente por lo que usted dice El ADN De la clase Media Argentina Yo Egresada De la UBA Yo Digamos Creo que Yo Y todos los que nos están Escuchando Digamos Es uno de los Ejes centrales En el En el De La movilidad Social ascendente Que siempre Estuvo Digamos Los sectores Medios Argentinos Diría que ese es un tema Que también Habría que Discutirlo Pero con un dato Que me parece Que esto es lo que Tenemos que mirar Hay mucha Movilización A nivel Sindical Docente A nivel Directivos Docente Pero no se ve La euforia Histórica Que tuvo el Movimiento Estudiantil Eso no se está Viendo ¿Por qué Marco El tema Universitario? Porque en general En casi todo el mundo Cuando hay una Movilización fuerte Del sistema Universitario Los oficialismos De turno En cualquier país Del mundo Tienen problemas Acá lo que se está Dando Por eso creo que hay que Seguirlo con detenimiento Es Que interesante Lo que usted está diciendo Súper interesante Va a haber una Participación fuerte Del actor Protagónico Que es el Estudiantado Bueno Este es un Gran signo De interrogación Que por ahí El sábado Que viene Lo podremos Seguir analizando Para ver Lo que es Lo que sucede Y por último El otro tema Que también El gobierno Con mucha Perpicacia Política Logró También darle Un mensaje A la clase Media Es el tema De las prepagas Digamos Lo que se está Viendo ¿No lo acerca Al kirchnerismo Esta decisión? Lo leí De algunos Analistas Mira Yo El día jueves En el editorial Lo denominé En futurar Bienvenido A la política Bueno Esto es Bienvenido A la política El gobierno Tiene Claramente Ellos no son Dice el presidente No es liberal Es libertario El Estado Es un asesino Ayer Dijo Para mí Una barbaridad Que felicitaba A los que Sacaban El dinero Los dólares Fuera del país Digamos Como que la campaña De él es permanente Y a veces No asume O no se ubica Que es presidente De la república Digo Pero La necesidad Tiene cada dereje Los sectores medios Que tienen Obras Que tienen prepagas Muchos de ellos Votaron a Javier Milay Creo Creo Que los Aumentos Fueron Exponenciales Creo Que como Como todo En la Argentina El empresariado Cuando tuvo El DNU Desregulatorio Rápidamente Lo primero Que hizo Es Aumentemos 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 Pero tampoco Le cambiaron La vida Al actor Protagónico De la salud Que son los médicos Los médicos Siguen Digamos Teniendo serias Dificultades Para cobrar Con mucho tiempo Y demás Digo En ese escenario El gobierno Empieza a percibir Y digamos De la pureza Pasa A La conveniencia Y a la práctica De ahí La resolución Que tomaron Donde Apuntaron Directamente Contra El sistema De prepagas Tres mensajes Tengo más Tres mensajes Nicolás Egresado De la Universidad Nacional Del Litoral Y dice Apoyo A la Universidad Pública Que los rectores Fíjese que interesante Usted que es un Experto en educación O en análisis Político De la educación Que los rectores Blanqueen Sus gastos Es un pedido fuerte Que están haciendo Por el otro lado Coti No me dice Ah sí Acá me dice Es de caballito Gracias Es verdad Se contacta Con nosotros Cada semana Coti Constanza Que es De caballito Solamente nos pone Arriba La Universidad Pública Soy egresada De la Universidad Nacional Universidad de Buenos Aires No es nacional De Buenos Aires Me llamo Constanza Bueno gracias Por escucharnos Cada sábado Tiene una hija Tiene una hija Que está ahora En la Universidad De Buenos Aires No va a la marcha Eso está poniendo Y el último Que es Aldo Aldo dice Soy egresado De la Universidad Nacional Muy bien La Universidad De Río Cuarto Apoyo abiertamente La Universidad Pública Gastos Expurios Pone Expurios No Pone Bueno Es otro tema Para hablar Tengo dos o tres más Pero Blanquear Cómo se gasta De hecho hubo Un encuentro Y ya estamos A por díximos Pero hubo Un encuentro Verbal Entre la colega Guadalupe Vázquez A quien apareció Personalmente Tenemos un vínculo De amistad Más allá de lo profesional Por decir No puedo ser subjetiva Y el vicerector De la Universidad De Buenos Aires Respecto de Para qué se utilizan Los fondos Que a Guadalupe Le costó Una acción judicial Iniciada Por el vicerector Ayer estaba Estaba viendo En redes Desde Un video Que se dio En la Universidad De Buenos Aires En Económicas En la Facultad de Economía En una asamblea Donde una estudiante Libertaria Apoyaba El El planteo De De que Se estaba llevando a cabo Para el martes Y demás Pero pedía Una Auditoría Y que se Se viralizó Porque lo retuiteó El presidente Milero Exactamente Y que se transparente En qué se gasta El presupuesto En cada una De las facultades Bueno, acá dice Bueno, acá me aclara Constanza Nos dice cosas lindísimas Muchas, pero muchas gracias Y halagos para con usted También por el formato En el que aborda La temática política Con seriedad Con información Y es verdad Es cierto Constanza nos llama Nos manda mensajes Desde Caballito La recuerdo por eso Todos los sábados Pasaron cuatro minutos Desde las once Tengo para contar algo Que le pido Que en 40 segundos Usted Es algo que no Charlamos previamente Con Carlos En esta semana Hay un grupo Un círculo argentino De periodistas agropecuarios Fue convocado Desde el círculo Decidieron que periodistas Integrantes de ese círculo Iban a ir A esa reunión No todos fueron notificados Es decisión o potestad De quien preside el círculo Y convocó un grupo De periodistas Fueron convocados Por Eduardo Serenellini A la sazón Secretario Hoy ministro Con rango de ministro A decir Secretario De comunicaciones De la nación Que también ha sido En algunas ocasiones O no Dependiendo de quien hable Cuestionado por mantener Reuniones Siendo responsable De comunicación Con empresarios Por ejemplo De distintos rubros Convoca empresarios En primer lugar Se dio a conocer Una gacetilla Que decía Que se había reunido Con empresarios Avícolas Entiendo que La confusión Tuvo que ver Con que uno De los periodistas Que allí estaba Es un experto En la cuestión Avícola Luego esa gacetilla Aparentemente Salió Corregir Y de ese empresarios Agropecuarios Ahora bien Como a mí me gusta Siempre ir a las fuentes Digo que una muy alta fuente De la Secretaría De bioeconomía Una muy alta fuente Me informó Que el área De comunicación De bioeconomía No sabía Que se iba a realizar Esa reunión Que el área De comunicación Del área De bioeconomía No fue invitada Y no participó De esa reunión Y que el área De comunicación De la Secretaría De bioeconomía Que es la que Se dedica A estos temas Y la que naturalmente Tiene vínculo Con los periodistas Especializados En el agro Tampoco fue informada Por parte del círculo De esta reunión ¿Cuántas comunicaciones Hay dentro De la comunicación Del gobierno nacional? La Secretaría Con rango De ministerio Adorni Cercano A Karina Milei La comunicación De cada secretaría ¿Quién comunica? No hay política O sea El problema Que yo sigo viendo Y te lo dije Creo que La semana pasada O hace 15 días Yo lo que estoy viendo Es la Secretaría De biodiversidad Ya de por sí Deja del lado La agricultura Y la ganadería Es secretaría No es ministerio En el Generador Más importante De dólares Que tiene la Argentina Y el problema Que yo estoy viendo Con todas las situaciones Que se fueron dando Con renuncias Con renuncias De funcionarios Que todavía No habían sido Designados Digo El problema central Que yo estoy viendo En esa secretaría Es que No termina De tener El pulso Político Que históricamente Tuvieron Los ministerios De agricultura Y ganadería Digo Y no estoy Cuestionando A la figura Del secretario No, no, no Tengo mis mayores De respecto Como profesional Pero cuando Te sentás En esos cargos Tenés que también Saber Lo que decía Yo en Futurar Bienvenido a la política Tenés que hacer política Y si En política O la política Es lo más parecido A la química Cuando hay espacios Vacíos Los espacios Se ocupan Y si el Secretario De diversidad No ocupa Los espacios Van a ser Ocupados Por cualquier otro En este caso Por un secretario De estado Que quiere Demostrar Que sigue Teniendo poder Porque indudablemente La figura Del vocero Manuel Adorni Muy cercano Al jefe Como le dice El presidente De la república Karina Milay Lo va dejando Sin espacios Automáticamente Que hace El secretario Con rango De ministro Sale A ocupar Espacios Ven la debilidad La no política De la secretaría De diversidad Y obviamente Ocupa los lugares Este me parece Que en la foto Te diría Lo más sintético Posible De lo que me preguntaste